La India, una de las civilizaciones más antiguas del mundo y una de las naciones más jóvenes. En sólo 75 años de la independencia de los colonizadores, el país ha sostenido un ritmo nunca visto de progreso. En este aniversario de la independencia, celebramos a la India. ¿Cómo comemos y rezamos? ¿Cómo unimos la modernidad y la tradición? ¿Cómo fomentamos la ciencia y protegemos nuestros bosques milenarios? ¿Cómo contamos millones de historias en la pantalla? Desde idiomas y especias, hasta potencias tecnológicas y viajes espaciales. Desde filosofía antigua y formas de vida, al cine moderno y la conservación medioambiental, el mundo siempre ha mirado a la India. El viaje a la India es como ningún otro. La India fue un faro de luz para el antiguo mundo del comercio. La India del día de hoy brilla. Para crear una joven y poderosa nación en un país que lleva más de un milenio de desarrollo. Para crear una historia de independencia y originalidad, se necesita inspiración, imaginación e industria. La India está evolucionando y crece con los tiempos. Impregnando la idea de la nueva India en nuestra tradición textil y artesanías. Dándole energía a la segunda red de líneas férreas más grande del mundo. Creando la supercarretera para el cuarto mercado automotriz más grande del mundo. Introduciendo a nuestros visitantes a nuestro antiguo legado de nuestro sistema medicinal ayurveda. Nuestras tecnológicas instalaciones médicas, una maravilla, tanto de la biodiversidad como de la biotecnología. Estas son las luces que iluminan nuestro camino hacia el mañana. Tenemos una historia de enfrentar desafíos, de levantarnos de las cenizas. En el viaje de la India, conocerán a la gente que le da poder a la economía. Una India nueva, fuerte y poderosa. La India es percibida el día de hoy como un gran contribuyente de la economía global. Hemos crecido más de 10 veces en términos de Producto Interno Bruto. La exportación ha crecido un 10%. Nuestra reserva de divisas se ha multiplicado 500 veces. Y esto, de muchas maneras, ha sido un cambio realmente magnífico. Creo que hemos dejado esta marca en la economía global debido a que la economía global se ha cambiado. Debido a las nuevas áreas en las que nos hemos destacado. El gobierno ha gastado mucho tiempo invirtiendo en instituciones que puedan capacitar personas con nuevas habilidades. Este es el siglo de la nueva India. Será un mundo liderado por el conocimiento. Y lo que eso significa es que se necesitan personas que piensen distinto. Que no estén atrapadas en viejas formas de pensar. Si educamos a la juventud, ellos podrán crecer por sí mismos. Eso significa que harán crecer a la India y eso es lo que necesitamos. Bajo la tutela de Skill India Mission, India ha avanzado mucho en la construcción de un ecosistema de capacitación. Future Skills fue inaugurado por el primer ministro de la India en el año 2018. Fue una iniciativa que operó bajo Skill India Mission para buscar una manera de solucionar de forma colectiva el problema de la disrupción digital que nos afecta a todos tan gravemente. Lo que era una gran oportunidad. Así nació Future Skills Prime. Future Skills Prime fue una iniciativa conjunta entre NASCOM y el Ministerio de Información y Tecnología para democratizar la capacitación tecnológica y democratizar la fluidez digital para que la India se transforme en una nación de talento digital. Hay un foco en el desarrollo de habilidades en la India. Me parece que una de sus principales fortalezas es la mano de obra capacitada. Inviertes en la India sabiendo que contarás con personal altamente competente. Mi nombre es Nidin y soy de Kochi. Tengo 25 años. Trabajo como artista 3D en una compañía de videojuegos. Empezamos con la conceptualización, haciendo dibujos a mano y terminamos con un modelo 3D. Nosotros hacemos todo lo que ves en un videojuego. Es fascinante y es algo que siempre me ha gustado. Gané una medalla de excelencia en WorldSkills Kazan que tuvo sede en Rusia. WorldSkills es una gran plataforma. Como las olimpiadas. Pero para habilidades vocacionales y las personas que destacan en sus respectivas vocaciones, son capacitadas y llevadas a esta plataforma internacional en donde compiten con personas de distintas partes del mundo. El equipo de la India tenía entre 42 y 43 participantes y cada uno de nosotros representaba sus propias habilidades. La India obtuvo una medalla de oro, una de plata, tres de bronce y 15 medallas de excelencia. Y yo fui quien ganó una de esas. En cuanto al futuro de la industria de los videojuegos, yo creo que va a crecer mucho y generará muchas oportunidades laborales aquí en la India. Siempre he creído que los indios tienen una afinidad muy natural y muy poderosa con el emprendimiento, con la creatividad y la innovación. Un país en donde el talento desborda por doquier. Un país que puede liderar el escenario mundial tanto desde el poder duro como del poder blando. La industria textil de la India no solo es una industria, sino que es algo relacionado con el arte, la tradición, nuestros ritos iniciáticos. Es una entidad que va desde las Vedas hasta el día de hoy. Es una parte intrínseca de la India. Mahatma Gandhi nos mostró que el CADI era una herramienta para darle poder a la India. Y así es como Gandhi hablaba del trabajo, la sustentabilidad y el empleo. Somos el único país que tiene una tradición India orgánica de estampado y bordado. Tenemos una gran tradición de impresión en bloque, de bordado y de tejido. Artesanías que requieren de un gran talento manual. Todo lo que ha sido tocado por la mano humana es mucho más táctil, mucho más bello, mucho más suave. Y ese es su encanto. Y para mí eso es lo que hace de la moda una herramienta tan poderosa. Cuando ves un país con tantas personas encontrando empleo en base de sus maravillosas habilidades. La India tiene 7 millones de artesanos practicando alrededor de 3,000 artesanías tradicionales que mantienen con vida. Son como grandes artistas. En lugar de papel, color y brocha, ellos pintan en las telas con hilos y agujas. Tenemos una plataforma que permite a 5 millones de artesanos y curadores conectarse con casi 90 millones de compradores alrededor del mundo. Sabemos que cuando los compradores encuentran productos hechos por vendedores indios, les encantan. Y cuando compran de vendedores indios, se involucran aún más con la plataforma Etsy. Y eso nos hizo darnos cuenta de que los vendedores indios están trayendo algo realmente valioso y especial al mercado global. La India es el mejor país del mundo para desarrollar la inclusividad y para crear diversidad y para crear belleza. Hoy tengo mucha, mucha confianza en que India se transformará en el próximo Centro Mundial de la Moda. El gobierno de la India se ha centrado mucho en la inclusión digital y la inclusión financiera, de maneras que realmente amplíen las oportunidades económicas de la India. La normativa Atma Nirvhar no solo fomenta la manufactura nacional para el mercado nacional, sino que también para el mercado global. Los costos administrativos se han podido reducir, la infraestructura va mejorando, hay capital disponible. Con todos esos elementos juntos para los emprendedores, no hay mejor momento para estar en la India que hoy. Para ser competitivo globalmente, se necesitan tres cosas. Calidad, precio y relaciones. Cuando estas cosas se funden bien, hay negocios de largo plazo. La iniciativa Make India del primer ministro es una iniciativa fantástica y se han podido ver grandes cambios en estos últimos cinco años. La India es uno de los tres principales fabricantes de jeringas desechables. Y esto se ha logrado simplemente enfocándonos en la calidad y la competitividad global y promocionando los productos bajo el nombre de nuestra marca. El producto básico para cualquier doctor es una jeringa. Cuando empezó el COVID, aumentamos nuestra capacidad desde una capacidad de 500 mil millones de jeringas al año, a 800 mil millones. Y después, para agosto del año pasado, la habíamos aumentado a 1.2 mil millones. Actualmente, estamos haciendo más de mil millones de jeringas. Para la asistencia de salud del país, es muy importante ser Atmanirbar. Logramos Atmanirbar en nuestra propia empresa primero, haciendo nuestros propios componentes en tiempos de crisis, sin depender de una importación. El programa MAKING INDIA que empezamos continúa con los planes de incentivo gubernamental mejor diseñados como los PLI, los planes de incentivo ligados a la productividad. Esto es algo que ha motivado a muchas industrias y a sus ecosistemas para trasladarse de donde estaban a la India. Así, número uno, pueden producir para la India, y dos, desde la India, exportar componentes críticos para la cadena de valor de la industria manufacturera. Y eso ha sido muy exitoso. Nuestra intención es muy clara. Tenemos que agregar un valor específico y seguridad y confiabilidad a nuestros productos, más allá del rendimiento. Para impulsar la innovación en India y también en el mundo. Así ha evolucionado el camino de Panasonic estos últimos 50 años en la India. Las fábricas antiguas fueron construidas con el propósito de satisfacer las necesidades de la India. Y en las más recientes, se está considerando el cómo guiar las operaciones de manufactura de Panasonic con la intención de no solo apelar al consumidor de la India, sino que también desarrollar la exportación. El gobierno en conjunto con la industria identifican sectores estratégicos que van desde aire acondicionado a televisores, a lavadoras, a refrigeradores, a cables y componentes relacionados. Todo se está fabricando dentro del país. Este es el ritmo en el que está avanzando el país. Y la gran historia es el gran potencial de consumo de nuestro país. Y el futuro se ve muy positivo. Y creo que los fabricantes tendrán un rol que jugar. Creyendo que la India no solo tiene que ser vista como una oportunidad, sino como una posibilidad para plantear operaciones globales. Making India se ha transformado en la principal fuerza de avance de la India autosustentable. La India llena de confianza de hoy. No solo está participando de procesos de manufactura simples, sino que a través de programas de incentivo ligados a la producción para apoyar la inversión. Si quieres crear drones de última generación, o si quieres fabricar un nuevo satélite espacial o un cohete, el mejor mercado del día de hoy está disponible en la India. La evolución de las políticas están fomentando la facilidad para hacer negocios y el atractivo de hacer negocios en la India. Hablando desde el sector espacial y de defensa, aumentar el subsidio a la inversión extranjera directa desde un 26% a un 49% y ahora un 74% está marcando una gran diferencia para nosotros. Porque ahora podemos pensar no solo en producir por medio de socios en la India, sino que tener desarrollo de diseño y capacidad de desarrollo en la India, así como también exportación. Tres, dos, uno, cero. Atmanimbarta es un término que significa usar el conocimiento y habilidades de la nación para el desarrollo de sistemas. Segunda etapa normal. Uno de ellos es la capacidad de lanzamiento. Cohetes construidos y lanzados desde la India para nuestros propios satélites. La Organización de Desarrollo Espacial de la India, o ISRO, tiene 60 años de historia construyendo cohetes, satélites, entrega de aplicaciones, además de trabajar con las industrias que producen todo esto. Autorización recibida. Iniciar secuencia de lanzamiento. Hemos tenido muchas misiones icónicas en ISRO. Hemos lanzado satélites indios, además de casi 345 satélites extranjeros hasta ahora. Nuestra primera misión icónica importante, la misión Chandrayaan, nuestra misión a la Luna, fue la primera misión interplanetaria que intentamos. Diseñamos naves para llegar a la Luna y para orbitar la Luna a una distancia muy corta de 100 kilómetros. La segunda fue la misión Mars Orbiter. Fue una misión muy especial y fue lograda con gran austeridad. Diseñamos una nave con seis meses de duración y ha funcionado durante ocho años. La misión Mars Orbiter ha sido lograda con éxito. Actualmente tenemos un cohete preparado para el lanzamiento. Lleva una serie de cohetes comerciales para nuestro operador. Planeamos lanzar a DITA-L1, el observatorio solar, durante el mes de febrero. Lanzaremos misiones sin operador como Gaganyan y también nos preparamos para lanzar Chandrayaan-3, la próxima misión a la Luna para julio del 2023. Además, una serie de satélites de observación, navegación y ciencia que deben ser construidos y lanzados por Isro. Y en el futuro, nos gustaría mirar la exploración espacial de una manera más comercial, invitando a los líderes de la carrera espacial, incentivando industrias que establezcan actividades especiales en nuestro país para que los nuevos actores espaciales puedan prosperar. A través de este proceso, los emprendimientos en el sector espacial podrán lograr sus objetivos más rápidamente. Y además, queremos usar los resultados de estos emprendimientos, tanto como sus ideas en futuras misiones espaciales de Isro. La misión de autosustentabilidad de la India es muy consistente, con el espíritu de las reformas económicas del país. Si nuestra economía crece entre un 7% y un 8% anual, la infraestructura tiene que ser de primer nivel. El gobierno ha adoptado un gran compromiso con el futuro de la India, creando un ambicioso programa de infraestructura, que lleva por nombre Programa Gatti Shakti, que monitoreará digitalmente los grandes proyectos que se estén ejecutando en todo el país. El desarrollo de infraestructura facilitará el desarrollo de la nación y creará empleos. Hoy, AFCONS participa de cada segmento de la infraestructura del país, y estamos orgullosos de contribuir en el desarrollo de la nación. La visión del primer ministro es crear una infraestructura de nivel mundial que sea muy bien administrada, muy bien operada y que esté a la altura de la infraestructura de mayor calidad en el mundo. Quiero subrayar particularmente nuestro programa de caminos, accesos y carreteras, que ha creado una diferencia notable en la calidad y proliferación de nuestros caminos. Construimos el túnel a tal que es considerado por el libro de récords como el túnel más largo a esa altitud en el mundo. También podemos ver el puente Chenab. Chenab es el puente más alto del mundo, 35 metros más alto que la Torre Eiffel. Yo lo llamaría un logro significativo. La conectividad de Udampur, Srinagar, Baramulá, ha sido lograda realizando más de 30 kilómetros de túneles. En Yupi existe gran conectividad. Tenemos la autopista Agra-Lacno, la autopista Bundelkand, la autopista Porvanchal, además de metros en Kampur, Agra-Lacno. Tarde o temprano, la India será el líder en infraestructura del mundo. Creo que hemos avanzado mucho en aeropuertos. Hemos creado aeropuertos de calidad. Hemos facilitado el acceso a nuevas aerolíneas, asegurando mucha infraestructura de calidad por venir. El primer ministro tiene la visión de usar tecnología a través del programa Gatti Shakti para cubrir e integrar muchos departamentos y de esa forma llegarán líneas férreas, llegarán autopistas, llegará la energía y llegará el agua. Y ese es el sentido de Gatti Shakti, convergencia e integración para hacer un salto cuántico en infraestructura a través del programa Gatti Shakti. Creo que es uno de los programas más poderosos y más revolucionarios que ha creado el gobierno. La India ha hecho un increíble trabajo últimamente aumentando el gasto en infraestructura y materializando ese gasto de forma tangible. Por ejemplo, en construcción de caminos, desarrollo de puertos, desarrollo de aeropuertos. Todo esto es muy impresionante y tiene que continuar. Yo creo que el gobierno está enfocado en esto, en crear este tipo de conectividad intermodal, asegurándose de que el desarrollo de la infraestructura ocurra de manera integrada. Con la creación y establecimiento de carreteras, los caminos y accesos rurales han aumentado en casi un 40%. Creo que tenemos una base muy fuerte para que la India asuma un papel mucho mayor en el escenario mundial. Las reformas implementadas, que yo llamo reformas 2.0, se han hecho en el área de manufactura, por ejemplo. Hoy somos la principal potencia mundial en vehículos de dos y tres ruedas. Y tenemos el cuarto lugar en manufactura de vehículos de pasajeros. Si consideramos lo que la tecnología y el desarrollo ha hecho a lo largo de los años, es impresionante. En la industria automotriz hemos avanzado muchísimo. Es increíble todo lo que he podido ver en mi vida. Antes de la liberalización, solo había dos autos en las calles, el Premier Padmini y el Huddustan Motors Ambassador. El gobierno decidió, en 1980, crear una empresa del sector público para hacer un auto en la India. El resultado de esto fue el nacimiento de Maruti, en 1981. La compañía japonesa Suzuki Motors decidió asociarse con nosotros. El Maruti 800 fue un producto icónico. Para su lanzamiento en diciembre de 1983, todos querían el Maruti 800. Los consumidores de la India de pronto se dieron cuenta que tenían un auto económico, moderno y confiable, que nunca antes había existido aquí. Y la conclusión del momento fue que el transporte de bajo costo para la gente, además de la bicicleta, debía ser un vehículo de dos ruedas. Y así se desarrolló la industria del scooter. Tenemos la industria de vehículos de dos ruedas más grande del mundo. Y la llegada de la liberalización en 1991 fue como una brisa de aire fresco. Todo el ambiente cambió. El mundo vio que la India se había transformado en un enorme mercado automotriz, con un tremendo potencial de crecimiento y prácticamente todos los principales fabricantes de autos llegaron a la India después de 1993. Tenemos a Mercedes-Benz, Hyundai, Kia y todos tienen una sede en India el día de hoy. Ese es el cambio que ha visto el mundo automotriz. En el pasado, el gobierno ha promovido la industria automotriz permitiendo inversión extranjera directa para la industria automotriz y reduciendo las tasas de impuesto para autos de menor tamaño. En lo que la India finalmente se va a transformar es en una potencia de manufactura. Estamos en camino a transformarnos en un importante centro automotriz y a medida que avanzamos hacia la nueva generación de vehículos, particularmente de vehículos verdes y vehículos eléctricos, creo que la India claramente podrá afirmar ser un centro automotriz global. Nuestros procesos de urbanización deben ser liderados por la movilidad eléctrica. El gobierno ha intentado crear un ecosistema que favorezca claramente la transformación de la India en el centro de manufactura de vehículos eléctricos. El gobierno concede concesiones tributarias de hasta 1.5 lakhs a personas que compran vehículos eléctricos. 26 estados han desarrollado políticas para vehículos eléctricos. En Tata Motors comenzamos el viaje de vehículos eléctricos hace tres o cuatro años y medio. El gobierno también ha apoyado a los fabricantes con diversas intervenciones que permiten una fabricación más rápida de vehículos eléctricos, menores tasas de GST para vehículos eléctricos, extensiones tributarias en el uso de carreteras y todas esas intervenciones han ayudado mucho. Alrededor de 25.000 clientes han comprado vehículos eléctricos. El 97% de ellos cargan sus autos en casa cómodamente. El futuro de los autos será el software sobre ruedas. ¿Y qué nación tiene más credibilidad en relación al talento del desarrollo del software? Nuestra nación. La India es un centro de fabricación de vehículos de dos y tres ruedas. Es el centro de fabricación de autos compactos. En la India, un 75% de los vehículos son de dos o tres ruedas y nuestro objetivo es electrificar el 100% de los vehículos de dos o tres ruedas dentro de los próximos cuatro a cinco años. Somos el mercado más grande del mundo de vehículos de dos ruedas. Tenemos las empresas de autos de dos ruedas más grandes de la historia y todo aquí en la India. La transición a vehículos eléctricos es una oportunidad para construir vehículos en la India y liderar. El vehículo eléctrico está creciendo en los sectores más desarrollados de la India. Me atrevería a decir que un cuarto del mercado del scooter pasará a ser eléctrico para el próximo año. Y ese es un número fenomenal. Esta década, la India verá la instalación de un millón de cargadores rápidos y casi 100 millones de cargadores lentos a lo largo y ancho del país. La industria de la energía cambiará tarde o temprano debido a que estamos avanzando hacia fuentes de energía renovable. La transición a la energía solar traerá fundamentalmente una dramática baja en el costo de la energía. Y al final de esa transición, los vehículos serán vistos de una manera diferente, una manera más positiva como nunca antes. Tenemos muchas reformas para el desarrollo de la infraestructura y el objetivo de esto será incentivar la cultura de viajar, de recrearse y de tener gente en las calles. Tenemos montañas, tenemos playas, tenemos turismo espiritual, tenemos fuertes, tenemos palacios, tenemos una nutrida historia. Podemos enorgullecernos con muchos fabulosos destinos, tanto para los habitantes como para el viajero internacional. Cosas tan diversas como dar un paseo en bicicleta o tener una pequeña aventura como acampar. Puedes pasar ocho días caminando por los glaciares, por múltiples opciones de terreno, por cruces de río. Todo aquí crea una experiencia que es difícil de replicar en otro lugar. Atiti Devobhava, o el invitados Dios, es una filosofía que ha existido durante largo tiempo. Tenemos muchos visitantes internacionales de la parte occidental del mundo porque les gusta experimentar la variedad histórica que pueden ofrecer nuestras tradiciones. Las personas son las que marcan la diferencia. Las personas que sirven, reciben y deleitan a los demás con sus corazones. Y eso es lo que nos diferencia. La gente siempre dice que desde el lanzamiento de las visas electrónicas, a todo el mundo le resulta muy fácil venir. Es increíble la conectividad que hemos desarrollado en nuestras áreas más remotas. Las redes de caminos son realmente impresionantes. La India lo ha facilitado muchísimo. El turismo está jugando un papel cada vez más importante en la contribución al PIB del país. Trabajos directos e indirectos para el país. No existe un mejor momento que ahora para llevar el turismo y la hospitalidad al siguiente nivel, porque la India tiene mucho que ofrecer en este frente. Habrá un segmento creciente de turismo médico. La relación calidad-precio que puede ofrecer la India para el turismo médico es posiblemente la mejor del mundo. Nuestros doctores y nuestro personal paramédico están aumentando rápidamente sus capacidades. La base de conocimiento que tienen ha destacado a la India como un contribuyente distinto y diferente de la economía global. Se nos ha dado el don divino de la sanación y estamos extendiendo naturalmente nuestro servicio a cualquier persona que visite el país. Desde el día en que empecé mi carrera en Calcuta, traté extranjeros. Venían enormes cantidades de pacientes de Bangladesh y hoy recibimos pacientes de más de 76 países. He pasado gran parte del tiempo realizando una operación llamada endarterectomía pulmonar. Es una operación cardíaca altamente compleja que se realiza en muy pocos centros alrededor del mundo. Hoy, entre el 12 y el 14% de la cirugía cardíaca hecha en la India la realiza nuestro grupo. La India se ha transformado en una suerte de capital para la tercerización de la salud para muchas partes del mundo, lo que atrae a un gran número de pacientes. Nuestro gobierno ha tomado muchos pasos proactivos para anclar el turismo médico. Nuestra política nos obliga a cobrarle al paciente extranjero exactamente lo mismo que al paciente nacional y tenemos traductores de todos los idiomas que pasan mucho tiempo con los pacientes. Afortunadamente, en el último par de décadas, se ha hecho una inversión significativa en la construcción de centros médicos de nivel mundial, lo que permite la combinación de una atención de salud de nivel mundial a un precio increíblemente económico. La industria más grande del mundo hoy es la industria de la salud. Es una industria de 8.2 billones de dólares y nosotros, como país, producimos la mayor cantidad de doctores, enfermeras y técnicos del más alto nivel y compromiso. Y vamos a incentivar esta industria tanto en la India como fuera de la India. Nuestros legisladores están tomando decisiones conscientes. Los demás países, cuando crean sus estrategias para entrenar médicos, enfermeras y técnicos, piensan en sus propias necesidades médicas. Pero en la India no se maneja así. Pensamos en las necesidades globales. Somos un país de personas que siempre buscan explorar nuevas opciones. Si quieres una mejor salud económica para tu país, tienes que invertir en el bienestar físico y en la salud de la gente. Y no me cabe duda de que todas estas milenarias ciencias, como el Ayurveda y el yoga, tienen una participación significativa en nuestro bienestar. Ayurveda es enseñarle a cada persona cómo vivir. Mi familia tiene una gran tradición de Ayurveda. Mi abuelo era un vedia y su padre también fue un vedia. Ellos empezaron con una pequeña institución de Ayurveda aquí llamada Esrit Harijam Bet Sarai, 1931. Desde el comienzo de Esrit Harijam, hemos tenido que practicar todos los valores de la Ayurveda. El Ayurveda es la ciencia tradicional de la India. Y vamos a conservarla. Pero para la documentación y otros diagnósticos, usamos toda la tecnología moderna. En Esrit Harijam, nos enfocamos más en la oftalmología. De una cosa estamos seguros. El Ayurveda pasa por el sistema neurológico. Todo está conectado con eso. Si tenemos algún problema, es porque algo pasa en nuestro sistema neurológico. Si logras reponer o reestructurar ese sistema, reactivarás automáticamente el mecanismo de tu cuerpo. Hoy en día, muchas personas vienen de otros países. Se me habló de este hospital hace más de 10 años, en el 2009. Y empecé a visitarlo cada dos o tres años desde entonces. Yo creo en el Ayurveda. Y lo que más admiro es que este hospital y los doctores han mantenido la autenticidad de la Ayurveda en la forma en que lo aplican. Siempre tomo el tratamiento ocular, que me está ayudando a no usar anteojos. Ahora rara vez uso anteojos, solo cuando tengo que leer algo en la oscuridad. Pero también es una suerte de experiencia espiritual. No se puede sanar el cuerpo a menos que haya una transformación espiritual en la persona. Si alguien viene por Ayurveda, es porque existe un mercado. Vienen para obtener un tratamiento especializado. Es decir, hay un conocimiento especializado y una cultura específica que quieren conocer. Por eso, Ayurveda es un factor determinante para el turismo médico de la India. La tradición ayurvédica de la India está muy alineada con la naturaleza. Nada en ella opera fuera de la naturaleza. No hay químicos. No hay componentes hechos por el hombre ni nada que el cuerpo humano no pueda asimilar de forma natural. La palabra Ayush es una sigla y también es un acronismo para Ayurveda, Yunani, Siddha y homeopatía. Es lo que representa a todas las otras tradiciones medicinales. Cada región de la India tiene su propia historia al respecto y la gente local confía ciegamente en estas medicinas para el bienestar. Para millones de personas alrededor del mundo, la medicina tradicional es la primera etapa para tratar muchas enfermedades. El Centro Global de la HU para medicina tradicional que estamos lanzando ayudará a aprovechar el poder de la ciencia para fortalecer la base de evidencia de la medicina tradicional. Le agradezco al primer ministro Modi y al gobierno de la India por liderar y apoyar esta importante iniciativa. El mundo vendrá a la India Yamnagar y Yamnagar y la India también irá al mundo a través de la medicina tradicional. La alopatía tiene su lugar y la alopatía sigue siendo buscada con increíble intensidad en todas partes. Y cuando la India se jacta de ser un centro farmacéutico mundial no solo es por su capacidad de producir a gran escala sino también por producir en estrechos límites de tiempo cosas como vacunas drogas genéticas medicinas que pueden salvar vidas todos muy importantes porque el mundo necesita medicinas económicas. En la industria de las vacunas estamos muy adelantados en comparación a cualquier otro sector del país. Naturalmente el mundo miró a la India como una gran fuente de soluciones durante esta pandemia y así fue vacunamos a más de mil millones de personas. El 90% de las necesidades de salud de este país son enfrentadas por la industria de la India. 25 millones de niños nacen en este país sin necesidad de importar una sola vacuna. Bharat Biotec es un conglomerado de compañías que suministró miles de millones de dosis al mundo en desarrollo. Si se mira el número de niños vacunados globalmente dos de cada tres niños fueron vacunados con la vacuna de la India. Hoy en África Latinoamérica y Asia hay países que dependen de las vacunas de la India. Por ejemplo, la vacuna para la hepatitis B costaba 800 rupias por dosis y lo bajamos a un dólar por dosis. Desarrollamos la vacuna contra rotavirus y la vacuna contra la fiebre tifoidea, la primera vacuna del mundo. Noticias de último minuto. Los hospitales están repletos. Esto es muy... El COVID avanza rápidamente. En India aumenta el número de infectados. La pandemia del COVID-19 ha sido un evento extremadamente excepcional. El gobierno de la Unión, los gobiernos estatales, al igual que las administraciones territoriales, trabajaron como un equipo en la India. Seguimos los protocolos clínicos S.O.P., los protocolos de comportamiento apropiados, hicimos pruebas seguras y en un momento estábamos realizando más de tres millones de pruebas diariamente. hubo muchas vacunas que quisimos lanzar que debido a la pandemia tuvimos que retrasar porque tuvimos que reutilizar los centros y el capital humano hacia la producción de vacunas contra el COVID. En el desarrollo de vacunas para el COVID-19, el gobierno trabajó conjuntamente con la industria, con la academia, con el sistema regulatorio para asegurar que el camino fuera expedito. con meticulosos planes y el excelente equipo que tenemos aquí, logramos en menos de un año proveer y administrar más de mil millones de dosis, lo que superó nuestras expectativas. Creo que hemos llegado al nivel de capacidad de casi 800 millones de dosis. La covaxina ha sido exportada a más de 25 países. Tenemos probablemente el segundo centro de estudios clínicos más grande del mundo, demostrándole al mundo que podemos hacer una operación de la envergadura de una multinacional. Cuando las vacunas estuvieron disponibles, la India también facilitó vacunas para otras naciones. con un programa llamado Vaccine Maitri y el total de dosis entregadas a través de este programa del gobierno de la India fue cercano a los 258 millones de dosis. Si pensamos en el COVID-19, por ejemplo, el gobierno de la India tiene la capacidad de producir una vacuna y se espera la exportación de mil millones de dosis de la India al resto del mundo. La India ha sido muy exitosa y durante el cenit, de hecho, en cosa de dos o tres días, vacunamos cifras equivalentes a las de algunos países europeos. Tanto el gobierno como el sector privado trabajaron mano a mano no solo para producir y entregar vacunas, sino para combatir la desconfianza en las vacunas, educando a las personas puerta a puerta, incluso a nivel de aldeas, para explicarle a la gente y llevarlos voluntariamente a los centros de vacunación y aplacar sus temores. Creo que lo hemos hecho realmente bien en comparación a la mayoría de los países. A mi juicio, la India fue el país más exitoso del mundo y lo digo con orgullo. Bien, y lo digo porque fuimos, fuimos el único país en implementar el software COIN, mientras que en otros países escribían en un papel para registrar a los vacunados. Pero en este país se implementó el software COIN. Hoy tenemos a mil millones de personas en la base de datos, qué vacunas han tomado, número de lote, todo registrado en el software COIN. Un país que después de la pandemia ha proveído al mundo de vacunas. Un país que está entre las principales economías del mundo. con el incentivo del espíritu empresarial veremos a la India desarrollar nuevas y revolucionarias innovaciones. Percibido ampliamente como un país que tiene confianza, un país que cree en sí mismo, yo veo el desarrollo de la India como un motor global de crecimiento. La India estará en la vanguardia en términos de crear un mercado y oportunidades para el crecimiento. La eficiencia en el plan y la ejecución va a ser la vara con la que la nación de la India un día podrá decir igualennos ahora y será un desafío para el resto del mundo decir los igualamos. que hay mucho más las próximas que hay mucho más que además que más la CC por Antarctica Films Argentina